¿Qué favor? Bueno, ¿y la ley de sometimiento? Esa es otra. Ay, ¿ley de sometimiento, doctor Fernando? Ley de sometimiento. ¿Quiénes se van a someter? Porque, como es la paz total, pero ya le declararon la guerra a unos de los que se iban a someter, a los del Clan del Golfo. Ya les declararon la guerra. ¿Y con los demás que ha habido? ¿Quién se ha sometido? Nadie. Nadie se ha sometido y lo más complicado de la famosa ley de sometimiento es que trae una cantidad de micos bien complejos. Por ejemplo, modifican a través de esa ley de sometimiento el mecanismo de principio de oportunidad para convertirlo en un asunto de obligatorio cumplimiento con los que se sometan a esta nueva forma de la paz total. Hoy en día, doctor Fernando, la Fiscalía General de la Nación y los fiscales son los que tienen la potestad de poder aplicar o no un principio de oportunidad. Pero con esta ley los vuelve obligatorio ese principio de oportunidad. Pero además... ¿Qué es el principio de oportunidad, además? Porque mucha gente se está quedando en las nubes. El principio de oportunidad, doctor Fernando, es la facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella por razones de política criminal. Es la facultad que tiene la Fiscalía, pero es facultad de la Fiscalía. Por eso estamos diciendo y criticando que no pueden obligar entonces a la Fiscalía a efectivamente obligarla a que adelante la persecución penal, la suspenda, la interrumpa o renuncie a ella por cuenta de esta ley de sometimiento. La Fiscalía verá si lo hace, si lo determina de acuerdo al delito, además, porque en eso va a consistir. ¿Y fue por eso que dijo el fiscal que lo habían engañado? Claro, el mico es enorme, el mico es enorme, pero es que no es lo único, es lo único que viene. A través de esta misma ley que ellos llaman de sometimiento, hay obligaciones que son muy complejas para la Fiscalía. Entre otras cosas, la Fiscalía le ordenan a la Fiscalía que tiene que ser parte del sistema de verificación de quienes se van a someter, perdónenme la redundancia y suena horrible, a la ley de sometimiento. Entonces la Fiscalía dice, venga, pero yo no soy verificador de nada, yo soy el ente acusador e investigo las conductas, pero yo no tengo por qué verificar nada. Pero además les dice, ustedes tienen que revisar, vigilar y acompañar y proteger a quienes se sometan. Ellos no son ninguna unidad nacional de protección o cosa que se les parezca. Además vienen otras obligaciones, doctor Fernando, que se van a desconocer en tratados internacionales en materia de derechos humanos por cuenta de esa ley de sometimiento. Lleno de micos está muy complejo y obviamente hay otro tema con extinción de dominio sobre dejarle un 6% de los bienes mal habidos a los criminales en caso de que cooperen y se sometan. ¿En eso insistieron? Sí, señor, sí, señor. Dios santo, Dios santo. Y dice el fiscal con toda razón, aquí van a premiar el que... A bendecir, a bendecir el delito. Bueno. Con este lema de los gobernadores de Colombia y con la bancada del Centro Democrático y otros congresistas, acabamos de erradicar esta moción de censura contra el ministro Iván Velásquez, que dice ser el ministro de Defensa, pero no ha ejercido como tal durante estos siete meses. Nos han asesinado a policías, se han cometido masacres, no se ha erradicado, se ha duplicado el secuestro, sigue el reclutamiento de menores, sigue la instalación de minas por todo el país y los criminales muertos de la risa. El ministro Iván Velásquez va a tener que responder en este recinto que nos explique por qué lo de San Vicente del Caguán fue una humillación para la fuerza pública y la muerte del intendente Ricardo Monroy no puede quedar en la impunidad. Es decir, tenemos argumentos de sobra para que este ministro responda y para que renuncie o lo hacemos renunciar porque no le vamos a pasar una incoherencia e irresponsabilidad más. Acompáñenos con esto y quiero ver estas gran alternas, que no quepa un solo integrante de nuestra reserva activa a la hora de pedir la renuncia del ministro Velásquez y le pedimos al Dios de los ejércitos que nos acompañe en este esfuerzo.